Sí, la verdad, una final. A ver, las finales dicen que nunca son lindas de ver, pero yo creo que esta fue una buena final. Creo que por lo menos All Lions, que voy a hablar de mi equipo, ha intentado jugar siempre. Después fuimos entendiendo los distintos momentos del partido y bueno, la verdad que estoy orgulloso por ellos porque han interpretado bien esas situaciones y la verdad que la hemos peleado. Y bueno, ante un rival de jerarquía como Tarko, que eso aumenta el mérito de nuestra victoria. Una muestra de carácter en momentos de adversidades, supieron acomodarse del partido, supieron ponerse arriba, supieron defenderlo. Totalmente, yo creo que supimos capitalizar todos los cachetazos que tuvimos durante el año y supimos aprender de esas situaciones e ir creciendo de a poquito. Cuando parecía que nos quedaba lejos el objetivo que nos habíamos puesto, comenzando la segunda rueda o después de la tercera fecha de la segunda rueda, empezamos a perder terreno, pero faltando tres fechas nos propusimos empezar a jugar cada partido como final, ir experimentando lo que era esa sentación para, por si nos llegábamos a encontrar en esas situaciones, poder tener ya la experiencia y la cabeza, el carácter de poder afrontar partidos como este. Yo creo que hoy los chicos se han recibido como equipo. Ahora, cuando te sumaste, ¿esperabas estos resultados en tan corto plazo? Mirá, de puertas adentro, y no quiero pecar de soberbio, yo veía que había potencial. Había que acomodar, acomodar algunas cosas, ajustar otras, entender que si nosotros nos poníamos objetivos altos, teníamos que estar a la altura, desde el nivel de compromiso individual, desde el trabajo en colectivo y no solamente de los jugadores, sino como institución. Una clave de este plantel, algo para destacar, es decir, esto se ha, hay que destacar durante toda la campaña, ¿qué es lo que destacaría a lo largo del torneo de Lions? El hambre de gloria. ¿El hambre de gloria pudo todo? Sí, yo creo que con el hambre de gloria pusimos sobreponernos en momentos difíciles, como en el partido de hoy, y nos habíamos acordado con los jugadores de que si el partido se ponía en esta situación, que la única herramienta o el único as que teníamos en la manga era nuestro hambre de gloria. Gracias por ver el video.